¡Viejo! ¿Por qué este tubo de bomberos está aquí? No sabía que Batman también era bombero. Eso es correcto, él es un bombero. No es un mujeriego llamado Bruno Díaz, y este es un viejo tubo de bomberos que lleva a una estación cualquiera. ¡Me encanta el fuego! ¡Me encantan las estaciones! ¡Bien, vamos! ¡Guau! No sabía que los bomberos eran ricos. ¡Quiero ser un bombero para poder ser rico también! ¡Que alguien inicie un fuego! ¡Sin fuegos! Esta no es una estación de bomberos. ¡Este lugar es una casa mentirosa! Esta es mi casa de infancia, la Mansión Díaz. ¡Oh, cielo! Significa que fuiste rico. ¡Debiste tener una infancia maravillosa gastando dinero! En realidad, aquí pasé mi entrenamiento infantil para convertirme en un defensor de la justicia. ¿Tenías riquezas y no pudiste disfrutarlas? Había una estricta política de no disfrutar. No disfrutar. El dinero es un vicio que solo conduce a problemas. Ah, el dinero resuelve todos tus problemas. ¡Es un vicio! Ahora salgamos de aquí. Lo siento, amigo, pero no nos iremos hasta hacer el recorrido. ¿De verdad? Ay, bien. La Mansión Díaz es el hogar de muchos objetos y lugares memorables. Aquí tenemos la super mesa donde Michael Keaton tuvo una incómoda cena. ¡Oh! ¡Oye, nena! ¡Pásame la sal! ¿Qué? ¡Clásica mesa larga de travesuras! Este es el agujero por donde Christian Bale aprendió a caerse. ¡Oh! ¡También quiero aprender! ¡Oh! ¡Ah! ¡El aprendizaje es doloroso! ¡Ah! Y por supuesto, el teléfono que respondía Adam West cuando sucedía algún crimen. Y finalmente aquí tenemos algunas cosas de Val Kilmer y George Clooney. ¿Alguna pregunta antes de continuar el recorrido? Sí. ¿Quién es el raro que nos persigue? Ese es Alfred, el mayordomo. ¿Qué tal, mayordomo? ¡Uy! Miren qué traje tan elegante. Debe tener una reunión importante. No tiene ninguna reunión, es su uniforme. Lo ha usado por 40 años. ¿Lo has mantenido alejado de la reunión por más de 40 años? Robin, deja que el señor vaya a la reunión. Bien, como sea. Alfred, tienes el día libre. Ahora sigamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!